Así es Lucas, los ciracundos para Bolivia Lindas montañas te vieron nacer, el ilimán y tu cuna meció Y la cantuta su alma te dio, collita tenías que ser Linda silueta de bella mujer, ojos muy negros de hondo mirar Y labios rojos que invitan a amar, collita tenías que ser Tú llegaste a mi vida que fue, solo sombras sin tu querer Ay colita de mi ilusión, yo sin ti ya no puedo vivir Entre todas la reina eres tú, ay colita de mi amor Pasenita linda mujer, que llegaste a mi corazón No puedo seguir viviendo así, pensando solo en tu amor Tú me haces reír, me haces llorar, cuando no estás junto a mí No puedo seguir viviendo así, pensando solo en tu amor Tú me haces reír, me haces llorar, cuando no estás junto a mí Lindas montañas te vieron nacer, el ilimán y tu cuna meció Y la cantuta su alma te dio, collita tenías que ser Linda silueta de bella mujer, ojos muy negros de hondo mirar Y labios rojos que invitan a amar, collita tenías que ser Tú llegaste a mi vida que fue, solo sombras sin tu querer Ay colita de mi ilusión, yo sin ti ya no puedo vivir Entre todas la reina eres tú, ay colita de mi amor Pasenita linda mujer, que llegaste a mi corazón No puedo seguir viviendo así, pensando solo en tu amor Tú me haces reír, me haces llorar, cuando no estás junto a mí No puedo seguir viviendo así, pensando solo en tu amor Tú me haces reír, me haces llorar, cuando no estás junto a mí Gracias querida Bolivia No puedo seguir viviendo así, pensando solo en tu amor